No, no lo puedo creer. Señoras y señores, fuerte el aplauso para el gobernador de Córdoba. ¡No! ¡Dios mío! ¡José Manuel de la Sota! ¡No! ¡Igual! ¡Él de la Sota, Marcelo, es igual! Hola, Marcelo, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te quiero, flaco querido? ¿Cómo estás bien? Bien, muy bien. Gobernador, bien. Dame un beso, porque en Córdoba nosotros los cordobeses somos de besarnos. Ah, son de besarse. Me encanta. Ustedes los portales son medio áricos. ¿Estás bien, querido? Sí, muy bien. La verdad que muy contento recibirlo acá, gobernador. Me encanta. Junto acá de bailar lauda Fidalgo. Excelente, excelente, hay bailado cordobesa, Karina Gelinek. ¿Lo vio todo el programa de hoy? Mariana Antoñali. Todas cordobesas. Perfecto, todas cordobesas. Todas cordobesas que son un orgullo para todos los queridos cordobeses. Y usted, usted baila también, cuenta chistes. Bailo, canto. Que a eso no la tenemos esa faceta. Me voy a poner muy serio, Marcelo. ¿Por qué? Vengo a reclamarle a la nación lo que me debe. Ah, siempre rellama. Vengo a pedirle a la presidenta que le pague lo que me debe. Cada vez que agarra un micrófono, de la sota le pide a la presidenta. ¿Qué le deben del gobierno? Me deben mucha plata, Marcelo. Yo estoy cansado que me quieran conformar con regalos. Me mandan regalos. ¿Sabés qué me regalaron la última vez? ¿Qué le regalaron? Me dieron la plata, me dieron un perrito. ¿Un perrito? Un perrito muy kirchnerista. ¿Por qué? ¿Sabés cómo me di cuenta que el perrito era kirchnerista? ¿Por qué? Porque en vez de traerme el clarín, lo mea. ¡No! Claro, no le pueden hacer eso. No, no, no. A mí esas cosas no me gustan. Yo cuando soy presidente, le voy a dar cara a uno de los queridos argentinos vivienda propia. Muy bien, me parece. A mí no me gusta porque cuando yo veo que en el país, en Buenos Aires, gente que vive debajo del puente, a mí me parte el corazón. El ruido de los autos, los camiones, los colectivos insoportables. Ayer no más, me bajé debajo del puente viviendo en una familia completa. Le pregunto al hombre cuánto hace que viven acá. Más de 10 años, señor. Y no le molesta el ruido de los autos y los camiones y me dicen no. Lo más peligroso es cuando los chicos van a jugar a la terraza, me dice el señor. Es verdad. Es verdad. Y hay que... Yo le quiero decir solamente, me dicen que canta usted. ¿Verdad que canta? Me gusta porque ha llegado a la televisión. Me encanta. Y apareciste tú, desvelo de mi noche sin amor, a donde estabas, Marcelo. Y apareciste tú, y ya nada fue lo mismo el rating sin tu llegada, Marcelo. Venga, venga. Bueno, señores, vamos a la pausa y después de la pausa va a cantar beso a beso un cachito el gobernador de la Sota de Córdoba. Sí, señores, después de la pausa va Manuel de la Sota cantando en este viernes. Beso a beso de la Mola Giveres, canta José Manuel de la Sota. Chau, hasta el próximo lunes. Buen fin de semana. Vamos, Ciclón, mañana a ganar la superfinal y vamos el Atlético de Madrid también. Nada más. Gracias. Chau, hasta el próximo lunes. Canto de la Sota. Chau, 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 chau. Chau, vamos. Chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.